Cuando tú duermes, yo estoy despierto. Cuando tú disfrutas, yo estoy alerta. Cuando estás tranquilo, yo te cuido. Cuando estás distraído, yo estoy atento. Cuando tú sientes miedo, yo siento valor. Cuando tú me necesitas, yo estoy ahí. Cuando te comprometes con Carabineros, lo haces con Chile. Ingresa a la Escuela de Formación de Carabineros. Carabineros de Chile, un amigo siempre. Infórmate en admisión.carabineros.cl